de los estudios centrales de CNS Plus en el departamento del Quindío, doce regiones conectados con nosotros en simultánea en sesenta municipios, la gerencia regional, Carlos Alberto Arturo Martínez, vamos con las noticias. Muy bien, y Armenia será la sede del primero al tres de junio del Bogotá Audiovisual Marketing, uno de los encuentros más importantes de la realización audiovisual en el país y que además es apoyado por el canal regional Telecafé. Nosotros en CNS Noticias Quindío dialogamos el día de hoy precisamente con María Teresa Ramírez, la gerente del canal regional que nos contó esta apuesta que hace el canal regional con el apoyo del Ministerio de las Nuevas Tecnologías y la Innovación para trabajar en pro de los realizadores audiovisuales, el Bogotá Audiovisual Marketing del primero al tres de junio en Armenia. El Quindío será sede del Bogotá Audiovisual Marketing, el mercado audiovisual más importante del país, donde se destaca la calidad de la industria audiovisual en Colombia, además se convierte en el escenario propicio para los negocios y el fortalecimiento creativo, un evento promovido por el canal regional Telecafé y su gerente María Teresa Ramírez. En esta segunda edición del BAN en las regiones, el evento cuenta con el apoyo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Tevian D. Invitándolos a ustedes a que participen de todas estas actividades que viene realizando el canal Telecafé y que vamos a hacer historia a partir de la próxima semana, donde vamos a tener el BAN, que es toda la industria audiovisual que hay en Colombia y que lo vamos a trasladar de Bogotá y lo vamos a generar acá en el departamento del Quindío, específicamente en Armenia. Los invitamos que a partir del primero al 3 de junio estén con nosotros desde el Hotel Mokawa, que se inscriban en nuestra página del canal Telecafé y que participen de esta actividad que va a ser muy importante para el eje cafetero y para el canal Telecafé. Vamos a tener la presencia de la ministra de las TIC, vamos a tener la presencia de nuestros tres gobernadores, donde vamos a darle a conocer también todas estas virtudes y todas estas actividades que se pueden desarrollar desde el canal Telecafé y que en acompañamiento con ustedes podemos tener una industria audiovisual, unos contenidos audiovisuales de una alta calidad. El BAN en las regiones es un evento donde los protagonistas serán los creadores de la industria audiovisual del Quindío y el eje cafetero, contará con espacios de formación que se convierten en el intercambio de las ideas audiovisuales y que contribuye al fortalecimiento de la industria local. Podemos participar, todas las personas que quieran conocer un poco más acerca de la industria audiovisual pueden inscribirse en el canal Telecafé. ¿Cómo es el proceso de inscripción? Lo hacemos por página, hacemos una inscripción normal, son unos datos básicos que se piden y no hay ningún problema, todos pueden estar cordialmente invitados y pueden inscribirse sin inconvenientes. El Bogotá Audiovisual Marketing se realizará del primero al 3 de junio en el Hotel Moncao en Armenia. Los interesados pueden inscribirse en el portal web de Telecafé, totalmente gratis, Alex Morales, CNS Noticias. Muy bien, continuamos con las noticias, vamos a escuchar a Andrés Galvis Trejos, el secretario de Gobierno de Ciricalcio, vamos a hacer un recorrido además hasta el día viernes por los diferentes municipios para contarles a ustedes cómo se preparan las territorialidades para las elecciones del 29 de mayo, las elecciones a la jefatura del Estado en Colombia, siete candidatos además que están en contienda, pero la seguridad desde el territorio del departamento del Quindío y los diferentes municipios. El secretario de Gobierno, Andrés Galvis Trejos, habló con Jorge Castaño y con el periodismo de CNS Noticias Quindío, esto es lo que van a realizar en materia de seguridad para garantizar la normalidad en las elecciones presidenciales. Para el próximo 29 tenemos una logística programada que nos permite llegar a los diferentes puestos electorales que hay dispuestos en el municipio. En el casco urbano tenemos cuatro principales espacios para votación, el Colegio Libre, el Colegio San José, el IMED y la Francisco Londoño. Sumadas las mesas dan 76 mesas en el casco urbano, sumado a unas que están dispuestas en el área rural, especialmente la más grande es la de hojas anchas, también tenemos ya toda la logística para poder asistir con los jurados, con los testigos y con toda la logística que requiere la registraduría. Sabemos que básicamente depende de la registraduría el éxito de esta actividad, pero ustedes son los encargados de brindar la protección, la seguridad del caso, ¿cómo estamos? Bueno, hemos adelantado una serie de consejos electorales, unos comités electorales, donde se han puesto las diferentes consideraciones de las necesidades y por supuesto la las diferentes alertas por parte de los organismos de seguridad. Nos han acompañado siempre la personería municipal y un comité que se ha dispuesto por parte de la registraduría, donde nos encontramos nosotros como Secretaría de Gobierno, también la asesoría administrativa y allí hemos cuadrado pues como toda la logística que se requiere para que las elecciones se den en la de la forma que tienen que dar. ¿Alguna recomendación especial? Sí, como siempre, invitar a los ciudadanos a que salgan temprano a sus puestos de votación, una vez pues ya se presente o se haga el ejercicio de ese derecho, pues que las personas se trasladen a sus casas a esperar los resultados. ¿Se ha recibido alguna queja dentro de esos comités electorales que ustedes realizan? No, de momento el municipio pues siempre ha guardado una relativa calma, no tenemos alertas de episodios violentos o de pronto alguna alerta temprana, no, digamos que todo está dentro del marco de la normalidad. Muy bien, esperamos hablar con las autoridades durante el transcurso de la semana para conocer los operativos que se van a realizar en las vías interdepartamentales y nacionales que conducen al Quindío. Habrá operativos en el Colegio IMED y en el Colegio San José, según ha dicho el Secretario de Gobierno Andrés Galvistrejos. Continuamos con las noticias, el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, hizo un reconocimiento a la selección femenina de voleibol por sus triunfos alcanzados en este deporte. Bien, les decíamos precisamente que el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, hizo un reconocimiento a la selección femenina de voleibol en un evento que se realizó en el auditorio de la Alcaldía de Armenia. Esto dijo el alcalde precisamente tras este reconocimiento a las mujeres que hacen parte de la selección de voleibol del del Quindío. En el auditorio Ancízar López López del Centro Administrativo Municipal de Armenia, fueron exaltadas las deportistas integrantes de la selección infantil femenina de voleibol que en días atrás alcanzaron el subcampeonato nacional de la categoría. Nos encontramos hoy realizando un pequeño homenaje que ha querido tener el señor alcalde José Manuel Ríos Morales a través del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Armenia a esas niñas que lograron un hito muy importante para el deporte de nuestra ciudad, que fue quedar subcampeonas del torneo nacional infantil especial realizado en el Esquinal Tolima. El acto que contó con la presencia del mandatario local José Manuel Ríos Morales destacó también el cuerpo técnico y los integrantes de la liga departamental que hicieron posible este logro histórico para el voleibol quindiano. Pues me parece es muy satisfactorio ya que es el esfuerzo que habíamos llevado y es bueno que eso también sea reconocido tanto el de nosotras como el del entrenador, el de los padres, es muy bueno que sea reconocido. Arrancamos un proceso con las categorías de base en el voleibol en el departamento con una liga que apenas se reactiva hace poco tiempo y afortunadamente logramos pues este triunfo que es el primer pasito para lo que viene. Es un trabajo que se venía haciendo desde hace año y medio y que de alguna manera la federación quiso premiar porque nos tocó pandemia, el año pasado se suspendió el campeonato y finalmente nos permitieron mostrar todo el trabajo que se viene haciendo de la mano de Jonathan Julio, el entrenador. Durante el evento se oficializó la sede para Armenia del torneo nacional categoría menores que se realizará el próximo año en el país. Primera vez en la historia que un seleccionado que indiano de voleibol está en el podio, subcampeonas y pues esto nos llena de orgullo y nos desafía a seguir trabajando en las diferentes categorías, menores, sus 23 para juegos nacionales el año entrante y agradecer pues a la institucionalidad por ese apoyo inmenso que nos han brindado. La idea es que el año entrante podamos ser sede, ya he tenido conversaciones con el doctor Uceche de la federación y hemos solicitado la sede para el campeonato nacional menores el año entrante en Armenia. Para el promotor de esta disciplina en el Quindío, el concejal Diego Fernando Cardona, este subtítulo es el inicio de un proceso que espera en poco tiempo entregar más y mayores logros para la disciplina deportiva. Wilson Herrera, director de Lindera, quien además habló con nosotros sobre este importante reconocimiento a la selección Quindío femenina de voleibol. Continuamos con las noticias, el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas hizo entrega de insumos agropecuarios a dos alianzas productivas en Finlandia y en Córdoba respectivamente, las alianzas de las hortalizas. La apuesta que hace el gobernador del Quindío por el apoyo al campo. 1.125 millones de pesos se ha entregado en insumos agropecuarios en lo corrido del año 2022. Muy convencido de la asociatividad. Pienso que uno de los cuellos de botella es la comercialización y el agricultor. Bueno, entregamos esa mañana a la planta transformadora de quesos, de quesos madurados en Quindío, Cucú. Esto va a funcionar donde quedaba antiguamente el Instituto Quindiano de Educación Especial. Van a trabajar personas en condición de discapacidad en esta empresa. Me tiene muy contento este proceso porque además estos quesos madurados van a poder exportar. Quesos de café, quesos picantes, quesos madurados en todos los estilos. Tenemos un gran quesero, un español que nos está ayudando en toda la asesoría. Y yo creo que el producto que estamos sacando puede competir en los grandes mercados. Así que esta es otra asociación que hemos estado apoyando. La asociación de queseros del Quindío a través de la empresa Cucú. Muy bien, el gobernador del Quindío, estas alianzas productivas, 600 millones de pesos entregados durante la presente semana, 1.125 en total durante el año 2022 como apoyo a los pequeños agricultores. Vamos a escuchar a Antonio José Puentes, el director de Agriquín, la asociación de tomate Daniela de las Solanáceas y que hoy se dedica además al cultivo de hortalizas. ¿Qué dice don José Antonio Puentes de Agriquín sobre esta entrega de insumos agropecuarios en Finlandia? Muy convencido de la asociatividad. Pienso que uno de los cuellos de botella es la comercialización. Y el agricultor, por ejemplo, siempre tiene temor de esa parte de la comercialización. Agriquín, a través de su experiencia, lo que ha hecho es fortalecerse un poco en la comercialización. Y entonces es como la oportunidad de poder llevar ese conocimiento que hemos adquirido nosotros para que ellos también lo hagan en su municipio. Es que no hay que tenerle uno temor al tema comercial y que todo eso depende de la organización. O sea, que se refuerce verdaderamente ese pensamiento, que lo tengamos siempre en nuestra mente, que la única forma de salir es a través de la asociatividad y que este es un punto clave de alianzas productivas para lograr ese nivel de asociatividad. Y que con la asociatividad pues pueden hacer su propia comercialización, que es la idea, que cada municipio empiece a pensar en su desarrollo local, en su desarrollo territorial. 55 familias afectadas en Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, tras las fuertes lluvias y las inundaciones que se han presentado durante las últimas horas. Una emergencia causada por la fuerte ola invernal se presentó en la madrugada de este martes en Santa Rosa de Cabal, en Risaralda. Los hechos se presentaron por un deslizamiento de tierra de grandes proporciones que taponó el río San Eugenio. Las brigadas de rescates llegaron al barrio La Trinidad, de esta localidad, donde más de 300 habitantes de la zona registraron pérdidas materiales. Los damnificados están siendo evacuados de las viviendas debido al taponamiento y represamiento del afluente. Deslizamiento de tierra, 55 personas afectadas. Y en Buga, departamento del Valle del Cauca, los ciudadanos pasaron una noche terrible, teniendo que, digamos, estar dentro de sus casas con vientos que superaron los 40 kilómetros por hora, vientos que se generan desde el Pacífico, en el departamento del Valle del Cauca. El Pacífico, un caucano el Pacífico del Valle del Cauca, el Pacífico en Ariñense, quien además también se encuentra muy afectado. Es un fenómeno natural que se conoce como el nordeste. Los expertos hablan, y eso para tranquilidad de los ciudadanos, porque según los informes del IDEA, en estos vientos se van a sentir. En municipios del Quindío, como Quimbaya y como Montenegro, además de las heladas que se pueden presentar durante los próximos días. ¿Qué es este viento del Pacífico? Aquí consultamos a un experto. Particularmente desde la una de la mañana comencé a sentir dicha ventisca. Y a la una y media era demasiado fuerte, de tal manera que cualquier cosa que estuviera colgada sonaba muy duro. Y el material metálico de las casas, de los techos. Pues bien, miren, esto se debe a un frente, a un frente, digamos, frío, que viene del Océano Pacífico. Este frente frío ya está en el valle y está avanzando, ¿no? Inclusive a los lados de Antioquia ya está y ha subido también hasta el norte de Colombia. Estos frentes fríos, ¿por qué se forman? Porque en el Océano Pacífico se encuentran muchas veces dos tipos de corrientes, corrientes frías y corrientes más cálidas. Cuando se forman este tipo de corrientes o de frentes fríos y calientes, se forman fuertes vientos. Y estos vientos aunados a la enorme nubosidad que hay por esta época, porque estamos en invierno, pues causan un clima bastante fuerte. Los vientos que se presentaron de acuerdo a la estación climatológica que hay en Casa de la Ciencia, estaban por el orden de unos, desde 15, 25, llegaron a 40 kilómetros por hora. Cuando estos vientos pueden llegar a 75 kilómetros por hora, pueden tácitamente arrancar las láminas de cualquier techo, ¿no? Y causar inclusive accidentes. Así que, pues afortunadamente este frente frío ha llegado con temperaturas bajas, inclusive no es extraño que en el día se sientan temperaturas un poco más bajas, que vuelva a subir la temperatura, precisamente porque ellos todavía están haciendo su avanzada hacia el centro y hacia el norte del país. Bueno, y frente a las situaciones que se registran en redes sociales sobre el tema del 4 de julio, que la Tierra va a estar más alejada del Sol, ¿qué se puede hablar sobre este tema? Bien, son de esas falsas noticias que desafortunadamente toman fuerza hoy parte de nuestra irresponsabilidad con las redes sociales, que cualquier noticia que vemos simplemente la propagamos. Se decía que desde el mes de marzo el Sol iba a estar más retirado de la Tierra y que se iban a presentar heladas y que esto iba a hacer que se propagaran muchas enfermedades, ¿no? Que por el frío ayudan a propagarse cada vez más. Pues esto es completamente falso. De hecho que cada año la Tierra está más lejos del Sol, en un fenómeno que se llama Felio, ¿sí? Porque la órbita de la Tierra no es una circunferencia perfecta, sino que es una circunferencia, si me permiten, achatada, por lo tanto habrá unos momentos de más lejanidad o de más cercanía. Y ese momento exacto para este año 2022 es el 4 de julio, ni siquiera ha sucedido. Por supuesto que puede haber un pequeño descenso de la temperatura, pero lo que sí se sabe es que en la Tierra tal fenómeno no tiene una incidencia directa. Así que es una falsa noticia, podemos estar tranquilos por ese lado. Estamos en un invierno y ese invierno, que todavía va hasta el mes de junio, no sabemos exactamente hasta qué fecha, pues va a provocar que hayan unos cambios en el clima, que hayan lluvias, que también se presenten estos fuertes calores que a veces se dan. Y son fenómenos propios de la temporada invernal. En Alto Medio y Bajo Tamaná, zona rural de Nobita, sus pobladores llevan casi un mes confinados. El ELN no permite la movilidad del transporte público por el río. Aunque hay presencia militar en la zona, la gente no se atreve a retomar sus actividades. La Defensoría del Pueblo gestiona acciones humanitarias para llevar alimentos y medicamentos a la zona del Tamaná. Adelantar gestiones humanitarias que nos permitan llevar bienes, alimentos de primera necesidad a todas estas poblaciones que por más de 25 días se encuentran confinadas, sin tener nada que comer, sin tener manera de salir ni de ingresar a las comunidades. De manera de que hago un llamado enfático a los grupos armados ilegales en punto al Ejército de Liberación Nacional y a las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, a que permanezcan, mantengan al margen de cualquier afectación en sus derechos a la población civil. En Puerto Ángel y el río Mojaudó, Alto Baudó, los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo dejaron como saldo seis personas asesinadas. El Ejército tomó el control en la zona. Estamos en terreno, comunidades llegan a Chachajo, donde están las tropas, pidiendo protección. Estamos adelantando operaciones militares para llegar al sector del río Mojaudó, a Biaquirudé y a Peñas Altas. Fiscalía está enterada, iniciar proceso, ahí llegamos en terreno y tengamos la información de la exhumación de cadáveres. Y con ello, ya teniendo cuerpos, se inicia toda la investigación a que haya lugar. Por eso, aprovecho este medio para denunciar a estos terroristas, tanto del Clan del Golfo, en cabeza de alias Firulais, con la suestrutura Baudó, y el Frente Terrorista Omar Gómez, del Ejército de Liberación Nacional, en cabeza, para este caso, de la compañía Néstor Turio Durán, con Ricardo Ochono, y el Frente Resistencia Cibarrón, en cabeza de Mateo, que tanto daño le han hecho a nuestras comunidades, a su tranquilidad y a su seguridad. En el informe de seguimiento de alertas tempranas, el defensor destacó que el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, en manos de los grupos ilegales, se basa por el incremento de los cultivos ilícitos en las regiones del país. También la disputa y el dominio territorial por parte de los grupos armados ilegales, no solamente por las rutas de narcotráfico, sino por el desarrollo de las distintas actividades criminales, lo que nos conduce efectivamente a una consecuencia lamentable, como lo es el asesinato de líderes y lideresas sociales en el territorio. Según la Defensoría del Pueblo, de los 30 municipios del Chocó, nueve están en riesgo extremo y diez en riesgo alto por las confrontaciones entre el ELN y el Clan del Golfo, aumentando la crisis humanitaria. Carlos Camargo Asís, el defensor del pueblo, quien habla de estas 19 poblaciones en el Chocó, que se encuentran además en alto riesgo por el incremento de la violencia y las afectaciones por los grupos que se disputan el control de las rentas ilegales en esta región del país, y que además en las elecciones presidenciales, pues este terror, digamos, esta violencia se ha incrementado, como lo dijo Andrea Estrella Oliva, en el informe de CDNC Chocó. Vamos a Tuluá en el informativo, porque vamos a conocer las disposiciones del alcalde municipal y la estrategia de seguridad para garantizar la normalidad en las elecciones el próximo 29 de mayo. Completamente garantizado la actividad o la dinámica electoral que dentro de ocho días vamos a estar trabajando. Hemos venido en los comités de seguimiento electoral trabajando desde hace más o menos un mes y medio y el día martes, jueves, hicimos nuestro consejo de seguridad para verificar puntualmente el día jueves con la fuerza pública, con CTI y fiscalía, un dispositivo supremamente amplio que no solamente cubrirá los 56 puestos, sino las 451 mesas. Además, el secretario manifestó cuáles serán las acciones para garantizar la seguridad en los puestos de votación para la zona rural de Tuluá. Allí vamos a estar garantizando no solamente en la parte rural, sino en la parte urbana la posibilidad de que los tuluños puedan elegir a nuestro nuevo presidente. Allí hemos trabajado tanto con la policía, el batallón 10 para poder garantizar los 25 puestos que se encuentran en la zona rural. 15 en la zona rural media y alta y 10 en la zona rural plana o baja. Ya estamos prácticamente listos como lo hicimos para Senado y Cámara y estamos completamente comprometidos e intronizados todos en esta responsabilidad de garantizarle a los colombianos y particularmente a los vallecaucanos y tulueños el libre derecho al voto. Se espera que estas medidas sean suficientes para evitar cualquier evento que afecte la seguridad e integridad de los ciudadanos que se encontrarán en los puestos de votación y quienes salen hasta las urnas. Bien, el secretario de gobierno de Tuluá respecto al cronograma establecido y el esquema de seguridad que se va a realizar en la segunda región más importante del Valle del Cauca para garantizar las elecciones el próximo 29 de mayo las elecciones presidenciales en Colombia. Siente candidatos en contienda vamos a estar contándoles durante la presente semana lo que acontezca en esta materia en el departamento del Quindío y la gerencia regional en esta parte del país Carlos Alberto Arturo Martínez la producción general de Pedro Pablo Gordillo ustedes gracias que tengan feliz resto de noche nos vemos mañana a las 7 como siempre la gerencia nacional de Don Jaime Orejarena feliz resto de noche